Mi bendito mañinata Tengo amores de lira, tengo una lira en mi alma Yo tengo amores de lira, tengo una lira en mi alma Ay, ¿dónde está la mujer que yo conocí? Muy humilde, sencilla y muy cordial Esa que en el pueblo se moría por mí Y en el cual nosotros formamos hogar Del pueblo a la ciudad nos fuimos a vivir No pensando que tú ibas a cambiar Olvidaste ese pueblo de raíz Y ahora quieres conmigo aparentar Te la pasas muy emprendada Con celulares y lindos vestidos Con amigas que te visitan Que son las que dañan los oídos Esa mujercita cambiada ni la familia ha reconocido Ay, ya te pusieron la cabeza grande Te la llenaron de pura mentira Y eso lo hacen para separarme De la mujer que más quiero en la vida Después de mi vieja Después de mi vieja Hoy se me antoja poner una valla Para adornarla con un corazón Todo el que pase y logre mirarla Me ha dibujado el nombre de la mujer Soy soltero, no tengo compromiso No trabajo pero tengo mis vacas Las mujeres son mi único vicio No soy rico pero vivo con plata Tengo mujeres por doquier Hago lo que me dé la gana Tengo mujeres por doquier Hago lo que me dé la gana Bebo hasta las seis de la mañana Sin perritos que me ladre A veces gasto la parranda Cielo, el par, ya se acabó Soy consciente que de mí hablan Pero ¿quién vive así como yo? A los que hablan Les dedico esta canción Me importa nada Porque sigo bebiendo ron ¿A qué le importa Que yo sea parrandero? ¿A qué le importa Que yo beba ron? ¿A qué le importa Que yo sea parrandero? ¿A qué le importa Que yo beba ron? Gasto en mi plata Nadie le estoy pidiendo Y soy soltero Y no tengo obligación Gasto en mi plata Nadie le estoy pidiendo Y soy soltero Y no tengo obligación Nada llega después ni antes Nada llega después ni antes Todo llega a su debido tiempo En paciencia, sin desesperar Tus problemas se los lleva el viento Hay nada que ha salido en la vida Hay nada que ha salido en la vida Todo lo hizo mi Dios perfecto Todo el que sube y va pa' arriba Sabes que baja en cualquier momento Todo aquel que entra sale Y el que pega se lo olvida Todo aquel que entra sale Y el que pega se lo olvida Y que me amore, me coge, me pide Me pide, me coge, me pide Esta canción yo no la canto por aquí Y por decirle un mal para los demás Es para aquellos que se creen que están encima Y se le olvida que aquí nadie tiene na' Todo aquel que entra sale Y el que pega se lo olvida Todo aquel que entra sale Y el que pega se lo olvida